...hay entradas, hay todo... No, no, yo... No lo digo por él, eh, no lo digo por él, porque... No sé por qué lo decís, en todo caso lo hablarán después. No, 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 tengo la mejor memoria, no pasa por eso. Yo lo que les digo es lo siguiente. Hoy, yo le estoy hablando de hoy. Hoy se está yendo. Ahora, es una expulsión. No es un voluntario, ni se fue por la elección de la perla. Gran hermano. Vamos a llamar así, gran hermano. El juego es claro. Brian, ¿querés... ...presidente? Nada, perdone. Por el mal momento, y lo voy a extrañar, y cuídense mucho, nada más. Y cuídense, gracias. Bueno, tuve un consejo que yo que salí. A Fuerte espero un momento de salir de tu familia. Y salí arriba, hacerme caso, salí arriba porque atrás de esa puerta hay muchas cosas buenas, sobre todo para vos. En serio, Brian Fuerte, como siempre vos, bueno, mucho vos, bueno. A nivel que nosotros acá nos va a poder ver todos los días, bueno. Es, así que... Y si nos pasamos saliendo, nos va a recibir. Muchísimas gracias. Es un sobreviviente. Es un sobreviviente. Aguanto Linda. Vamos con Linda, fuera de todo, ¿eh? Vale. Vamos. Chau, chicos. Chau. 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 Chau, por favor, te lo olvido. ¿Qué puedo hacer? Nada. No. Se pasa nada. Por favor. ¿Por eso no me unaverdad? No, me hacen la culpa, no puede ser esto. No, tienes que tener que ser, no es la culpa mía, ya está. No vamos a hablar, se va a solucionar esto. No importa, ya está, afuera hablamos. ¿Qué haces? No, ya está. Por favor, te lo pido por sí. ¡Huevo, Brian, dale!